Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Buenas tardes, estimados estudiantes del tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Sean bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Esperando se encuentren todos bien y con las ganas de siempre cuando se trata de asumir nuevos retos. Hoy entramos a nuestra semana 22 de trabajo. Iniciamos con el área de comunicación. Como siempre, los estaremos acompañando la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy conversamos sobre medidas asumidas en nuestra región durante la coyuntura de la pandemia. ¿Has entrevistado a alguna persona antes? ¿Qué pautas deben considerarse para que una entrevista logre su propósito? ¿Cómo hemos actuado desde nuestra región y nuestros roles durante esta pandemia? Frente a la coyuntura de la pandemia del COVID-19, cada persona, como ciudadano con deberes y derechos, asume un rol y algunas funciones. Todos los niveles de gobierno central, regional, provincial, local y los colectivos sociales tienen que actuar para contrarrestar las consecuencias de esta situación. Las percepciones de la realidad y las opiniones que tienen los ciudadanos de los hechos que suceden a su alrededor deben ser escuchadas y valoradas, pues surgen desde su rol, desde sus necesidades, sus expectativas, sus anhelos, sus temores. En los periódicos y en las revistas locales apreciamos comentarios y hechos acontecidos en nuestro país, región, provincia, localidad. Sin embargo, también como ciudadanos de a pie, opinamos y expresamos nuestras ideas y propuestas sobre asuntos públicos. Por medio de una entrevista, podrás conocer y presentar qué piensa una persona cercana a ti sobre la actual coyuntura de esta pandemia. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades trabajaremos? Dos actividades. En la primera actividad, interpretarás el guión de una entrevista para que te familiarices con su estructura, su propósito, el registro lingüístico, a fin de que luego escribas un guión para entrevistar a una persona con quien vives. En la segunda actividad, realizarás la entrevista a una persona y registrarás el audio, dentro de tus posibilidades para próximamente analizar las respuestas. Iniciamos con la primera actividad. Elaboramos el guión de una entrevista sobre medidas asumidas en nuestra región durante la pandemia del COVID-19. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. La entrevista consiste en un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador, quien utiliza un guión con preguntas para conocer información, opiniones, ideas del entrevistado sobre un determinado tema de interés local, regional, nacional o internacional. La entrevista radial se realiza sólo oralmente y su audio puede quedar registrado en una grabadora. De esta manera, si en algún momento necesitas escuchar las respuestas dadas, solo recurres al audio y transcribes lo que quieras. La entrevista periodística también se efectúa oralmente, pero las respuestas deben ser transcritas con corrección, coherencia y cohesión en un medio escrito como un periódico o una revista, es decir, que es registrada de modo oral y escrito. La entrevista que harás sólo quedará registrada oralmente. Para ello, te sugerimos que cuentes con un celular que disponga de un espacio para su almacenamiento. Ahora, te invitamos a leer los temas de la entrevista radial y la entrevista periodística que se encuentran en las páginas 63 a la 67 del texto interdisciplinario Archivo 2 e identifica las ideas claves. Aquí puedes pausar el vídeo para que puedas realizar la lectura de los textos propuestos. Ahora, te solicitamos que leas con mucha atención el texto Educar por una cultura de paz, que se encuentra en las páginas 61 y 62 del texto interdisciplinario Archivo 2. Te presentamos algunas preguntas para que las respondas en los tres momentos de tu lectura. Antes de leer el texto, lee el título de la entrevista. ¿Qué esperas encontrar en el texto de esta entrevista? ¿Por qué? Realiza una lectura rápida, un vistazo del texto e indica cuál es su estructura. ¿Qué aparece en el primer párrafo? ¿De qué manera gráfica se distinguen las preguntas de las respuestas? ¿En qué país ubica sus respuestas el entrevistado? ¿Podrían aplicarse en el Perú? ¿De qué manera? Durante la lectura del texto. ¿Cuáles son las ideas clave que presentó Rodrigo Ayarsa en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz? ¿Qué opinas sobre estas ideas? ¿Qué opinas sobre estas ideas? ¿Qué tipo de texto es educar por una cultura de paz? ¿Por qué afirmas ello? ¿A quiénes podrías estar dirigida esta entrevista? ¿Cómo califica el entrevistado la combinación de un mundo muy poblado, con pocos recursos, que migra a las ciudades, con problemas de género, falta de empleo y aparición del terrorismo? ¿Por qué? ¿De acuerdo con el entrevistado, en Uruguay está habiendo una adecuada identificación de conflictos y resolución de los mismos? Fundamenta tu respuesta. Fundamenta tu respuesta es educar por una cultura de paz, viernes 2 de junio del 2017. El Magister Rodrigo Ayarsa habló sobre su experiencia en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, de la importancia de educar para una cultura de paz y de la situación de Uruguay, su país, en cuanto a violencia y resolución de conflictos. ¿Cuáles fueron las ideas más importantes que presentaste en el taller? La idea fuerza fue la de compartir estrategias no violentas, de modo que las partes involucradas puedan dar respuesta a sus problemáticas. Para lograrlo, es clave que un número importante de docentes enseñen a intervenir en los conflictos a las generaciones más jóvenes. También abordé la importancia del trabajo conjunto de los estudiantes. Es esencial querer aprender con el otro y definir alternativas al conflicto con el que se tiene la discrepancia. Este es un concepto fundamental para construir respuestas transformadoras. Durante el debate final, surgió la idea de intercambiar criterios entre las universidades e incluir un enfoque de educación para la paz. Ello permitiría, en un futuro, pensar en políticas educativas que incorporen la no violencia y la cultura de paz. ¿Cuáles son las problemáticas más relevantes a nivel mundial y que desarrollos e iniciativas hay al respecto? Existe un mundo extremadamente poblado, con escasez de recursos y con una población que inmigra a las grandes ciudades. A esto se le suman los problemas de violencia urbana, de género, la falta de empleo y el terrorismo. De estos temas surgen infinidades de análisis, controversias e incertidumbres. Por ejemplo, en cuanto a la violencia en las ciudades, los intercambios en el foro se focalizaron en los proyectos para prevenir dicha violencia y en los esfuerzos que se requiere para concebirlo. Destacó como interesante que el IRE mundiales de diversos países se reunieron, junto a diversos técnicos, e intercambiar ideas para buscar alternativas a la violencia en las ciudades. Se puso el tema en la agenda y se comenzó a mover el motor en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas, que no es algo menor. Muestra de ello es la declaración final redactada. ¿Cómo ves a Uruguay en cuanto a la violencia urbana y la educación para la convivencia y la paz? Si bien se hacen esfuerzos por abordar diversos temas vinculados a la violencia, hay respuestas que no son las adecuadas, se busca un resultado inmediato. Hay presiones por querer demostrar que se actúa en forma correcta y no se proponen procesos a mediano plazo, que habiliten a pensar en respuestas relacionadas, por ejemplo, a la prevención. Otra dificultad refiere al tema del tiempo. Se suelen identificar los conflictos violentos a partir de emergentes y se intentan dar respuestas cuando la confianza de las partes está debilitada. Es así que se promueven soluciones vinculadas a definir a un culpable y en proporcionar en forma inmediata un castigo. De esa manera, se descree en soluciones reconciliadoras. ¿Cómo se educa para una cultura de paz? La educación para la paz en nuestro país debe cambiar las creencias. Por ejemplo, aquellas que buscan imponer una verdad o razón por la fuerza. Es importante empezar a pensar que es posible buscar alternativas al conflicto en forma dialogada. Al mismo tiempo, hay que comenzar a promover una educación para la paz desde las escuelas hasta las universidades. También en los medios de comunicación. En otras palabras, significa enseñar a hacer frente, de manera más creativa y menos violenta, a las situaciones de conflicto. Te presentamos algunas preguntas para que las respondas después de leer el texto. ¿Estás de acuerdo con la manera como el entrevistado plantea la educación para una cultura de paz? ¿Por qué? ¿La problemática mencionada por el entrevistado también se observa en el Perú? Explica tu respuesta. Como ciudadano, ¿cuál es tu propuesta para lograr en tu región y en el Perú una cultura de paz? ¿Por qué aparece al final del texto de la entrevista lo siguiente? Instituto de Educación 2017, educar por una cultura de paz. Si tú fueras el o la entrevistada o entrevistado, ¿qué elemento agregarías o quizás eliminarías en la entrevista? Explica tu respuesta. Registra siempre tus respuestas en tu portafolio. Muy buen trabajo. Continúa así. A continuación, elaborarás el guión de una entrevista que harás a una persona de tu hogar para saber su opinión sobre la actuación de las autoridades y de los ciudadanos durante esta pandemia. Dividiremos las actividades para realizar el guión en dos momentos. Planificación y elaboración y revisión. Durante la planificación del guión, responde las siguientes preguntas del cuadro que está ubicado en tu portafolio. Tendrás que responder estas preguntas. Debes investigar sobre hechos acontecidos en el Perú, en la región, en la localidad. Desde que se iniciaron las medidas de emergencia sanitaria para contrarrestar la pandemia. Para ello, lee periódicos, revistas, páginas de internet o conversa con tus familiares. Es decir, busca documentación amplia y fidedigna sobre este tema. Después de que elegiste la información confiable y necesaria, escoge a cuál de las personas con la que vives vas a entrevistar y elabora tu guión de entrevista sobre el tema seleccionado. En tu portafolio podrás encontrar una propuesta para que puedas elaborar tu guión de entrevista. Continuamos con la actividad 2. Entrevistamos a un familiar para conocer sus opiniones sobre cómo actuamos frente a la pandemia. Revisa varias veces el guión que elaboraste durante la actividad anterior. Debes estar seguro o segura de lo que vas a decir y solo usarás el guión como un apoyo cuando no recuerdes algo. Busca a la persona a quien pensaste entrevistar. Diríjanse a un sitio dentro de tu casa, cómodo, espacioso y donde no haya ruido. Enciende la grabadora de tu celular. Si no tuvieras uno, trata de prestarte de tus familiares. Inicia la entrevista con la presentación e importancia del tema. Medidas asumidas por las autoridades y la población de la región, localidad, durante la coyuntura de la pandemia. Presenta a tu entrevistado o entrevistada y a ti mismo. Realiza las preguntas una a una. Si hubiera posibilidad de hacer repreguntas o ampliar las respuestas de tu entrevistado o entrevistada, sería lo ideal. Finalmente, exponga una breve conclusión de la entrevista y agradece la participación de tu entrevistado o entrevistada. Realiza la evaluación de la entrevista usando la siguiente lista de cotejo. ¿Presenté el tema de la entrevista destacando su trascendencia? ¿La entrevista consideró una presentación de mi entrevistada o entrevistado y de mí mismo? ¿Empleé un registro lingüístico que haga comprensible y amigable mi texto oral ante mi entrevistada o entrevistado? ¿Formulé preguntas y respuestas claras y precisas y obtuve respuestas de mi entrevistada o entrevistado? ¿Permití o fomenté que mi entrevistada o entrevistado ampliara sus respuestas? ¿Realicé una conclusión de la entrevista considerando lo más importante? ¿Agradecí la participación de mi entrevistada o entrevistado? ¿Hice uso de recursos no verbales y paraverbales para destacar las preguntas y enfatizar lo que querías ser destacado? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3 2. Audio o vídeo de tu entrevista 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto Bien chicos, hemos terminado con esta importante experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.